Pasaron los meses desde que Matías y Marta habían iniciado con sus pláticas con los pobladores. Muchas cosas habían cambiado desde entonces. Los pobladores limpiaban todos los días sus playas, los manglares estaban creciendo, los pescadores ya hablaban que en ese corto tiempo se veía la diferencia en las zonas de recuperación pesquera, observando gran cantidad de peces que tenían ya mucho tiempo de no ver por ahí. Matías y Marta llegaron a la escuela y encontraron al profesor Luis, como siempre en la entrada esperando a recibir a todos sus estudiantes. ¿Qué tal profe, cómo está? Muy bien, ¿y vos qué tal? Le cuento profe que hoy habló Don Oscar con mi papá y le contó que él y otros agricultores se pusieron de acuerdo. Y van a sembrar un montón de árboles que antes se daban aquí en algunas zonas de la montaña para que los ríos no se sequen. También le dijo que van a combinar las siembras con árboles, lo que al final les va a dar más beneficios a futuro. Y no solo a ellos, eso ayuda a todo el pueblo. Estos últimos meses he visto un gran cambio en el pueblo y en la mentalidad de la gente. Y todo empezó gracias a ustedes. Estoy orgulloso. Ahora pilas que ya toca clase. Durante los siguientes meses, varias organizaciones continuaron apoyando a esta y otras aldeas para tomar medidas para adaptarse al cambio climático. Se llevaron a cabo más siembras de árboles nativos. Siguieron combinando siembras con árboles, cuidando y sembrando manglar y pedían a los turistas que tuvieran cuidado con los arrecifes y que no tiraran basura. Todas estas cosas contribuyeron a que las comunidades estuvieran mejor y que se prepararan contra los efectos del cambio climático. Este programa educativo llega a usted por parte del proyecto Costas Listas, implementado por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, en conjunto con el Centro de Estudios Marinos CEM y de Cuerpos de Conservación OMOA-CCO. El proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima ICI del Gobierno de Alemania.